Hola, seguimos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en este 29 de diciembre de 2023, casi diciéndole, si es 29 de hoy, si verdad, creo, bueno, no soy, pero es 23, el año 23, seguimos en Monterrey, Nuevo León, México, en este lugar que se llama Paseo Lago Santa Lucía, un lugar que está muy bonito, que de repente me recuerda a Chicago, con el lago de Chicago, y los tremendos edificios, obviamente en Chicago y muchos edificios, pero, este, me hace recordar a Chicago, allá viene una lancha que la gente renta para hacer el recorrido de, aquí del Paseo Santa Lucía, es una lancha muy bonita, que la gente da un paseo tipo como Chicago, recordamos que allá en Chicago también hay unas lanchas un poco más grandes, pero la idea esa es, así es que ahí va la gente. Saludos, saludos a toda la gente, saludos a todos, saludos a todos, muy bonito de haber, si tienes oportunidad, date la vuelta por acá por Monterrey, es Paseo Santa Lucía, así se llama el lugar, aquí en el centro de Monterrey, donde está la macro plaza, donde está un rayo láser, no sé si todavía existe, o el lugar de láser. Bueno, saludos a toda la gente, soy Fernando Arroyo, el sheriff, solo éxitos.